¿Por qué no deberías decirle no llores a tu hijo? Siete frases para sustituirlo. Es muy común que los niños pequeños lloren varias veces al día. Es la única manera que conocen para expresar sus sentimientos. Muchas veces los adultos les decimos no llores para calmarlos, pero podría estar causando un efecto negativo. Decirles que no lloren invalida sus emociones, los confunde y pueden pensar que expresar sus sentimientos está mal. Aquí hay algunas frases que puedes comenzar a utilizar en lugar de no llores. ¿Puedo ayudarte en algo? Con esta frase tu hijo puede sentir tu preocupación y apoyo. Además, le será más fácil encontrar la razón de su angustia. Te escucho. Cuando el niño siente que estás ahí para comprender lo que siente, podrá calmarse y tratar de explicarte lo que le sucede. Llora todo lo que necesites. De esta manera no reprime su sentir y le das la libertad de expresar su dolor de la manera más conveniente. Lo siento. Los adultos también nos equivocamos y admitir nuestros errores les dará el ejemplo para que ellos lo hagan también. Si lo heriste, no dudes en ofrecerle disculpas. Tranquilo, lo harás bien. A veces los niños se sienten abrumados ante un nuevo reto o responsabilidad. Darles apoyo y confianza en sí mismos podrá reducir el llanto. Te entiendo. Quizá el niño pueda tener la sensación de que está solo y nadie lo comprende. Esta frase le hará ver que no es así. Todo va a estar bien. Darle tranquilidad al niño será de gran ayuda para calmarlo. Estas palabras no minimizan su sentir, pero les dan consuelo y comprensión. Cada niño es diferente y es importante respetar sus sentimientos. ¿Qué otra frase usarías tú? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!